Por ciento fue de pureza, boludo No vamos a comprar ahora, pero te quiero decir ¿Estás chivando? Yo llego antes, ¿qué vas a ver? ¿Llego antes qué vas a ver? Bueno, una carrera ¿Estás chivando Matías? No, Matías no da más ¿Cómo hace para hacer este que no le pase nada, boludo? No transpirá Es que yo es un fantasma Fantasma, mira Saltá de cinto con valla, mirá